Buenas tardes, profesor. Hoy yo les voy a hablar de las cuatro lejones del Guayón. Las lejones son Costa, Costa, Cella, Amazonía y Gallapagos. Hoy yo les voy a hablar de la Amazonía. Las Amazonías necesitan vestidos, manillas, collares y coronas de plumas. Los Amazonías necesitan falderias, coronas de plumas y manillas. La comida de Amazonía es tonta, guayusa, ayampaco. Sus costumbre es la danza de los pies. Existen muchas plantas, eyeto, oquillas y follas. Y muchos animales, pájaros, leones, huyebas, sapos, tallantulas. Eso estoy apobretao.